Hola, 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 hola. Miren qué precioso lugar. Estamos aquí en Isla Morada. Esto es un lugarcito donde hay, pues, galerita, tiendecita, restaurancito. Está muy bonito todo. Me encanta este tipo de decoración rústica. Esto es como una casa abandonada. Esto es como un pozo. Y, bueno, también lo tienen decorado ya empezando, pues, próximo al Halloween. Y muy bonito. Muy bonito. Muy bonito lugar, mucha paz, mucha tranquilidad. Y, pues, aquí le estoy mostrando un poquito de este lindo lugar y apacible. A pesar de que ustedes ven toda esta decoración de Halloween, pues, hay mucha tranquilidad aquí. Y todo, todo muy lindo, todo muy lindo y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!